Es un partido que afrontamos con mucha ilusión, conscientes de que en el último partido en casa dejamos un buen sabor de boca y queremos repetir esa actuación, incluso mejorarla. Sabemos que Gandía es un equipo muy rápido, que juega muy bien en transición, que tiene un base como Alvarado, que es capaz de generar peligro en los primeros segundos de posesión, con lo cual nuestra concentración defensiva en esos primeros instantes va a ser muy muy importante y además tenemos que pensar que ellos juegan con ritmo, que es un equipo nada especulativo, que es un equipo valiente, directo y está claro que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para tener opciones de triunfo. ¿Sabes la importancia que es para ganar fuera, por fin, no? ¿Aún es temprano por llevar una semana aquí o bueno, ya...? Nuestra obligación es dar el 100% de nuestras posibilidades, es decir, yo creo que nosotros no podemos generar un ambiente de que ganar sea una obligación, porque con eso estamos despreciando a nuestro rival, generándonos una tensión extra. Lo que sí tenemos obligación de hacer es jugar al 100% de nuestras posibilidades y cumplir con el objetivo del partido, eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces no me gusta la idea esa de, pues hay que ganar por obligación, no hay que ganar... No, porque con eso lo primero que estamos haciendo es extra motivar al rival, despreciarlo y además es una mala mentalidad porque cuando las cosas vienen mal en el partido, pues eso es que genera mucha ansiedad. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es jugar al tope de nuestras posibilidades, jugar con la máxima concentración, con la máxima intensidad y seguro que si seguimos ese camino, pues opciones de triunfo podemos tener. ¿Puede ser un cándicap el Roberto? Está allí de segundo, estuvo contigo en el COP, te conocerá perfectamente, aunque conoceis todos. Sí. Bueno, está claro que siempre es un factor, ¿no? Es evidente que Roberto fue mi ayudante aquí y que está claro que él me conoce, pero digamos que los jugadores no son los mismos, el estilo de juego tampoco es el mismo. Bueno, yo creo que es más agradable para mí, el encontrarme no solo con Roberto, que yo creo que es un profesional excelente como demostró aquí, sino también con el propio entrenador del otro equipo, que me parece un entrenador excepcional, como he visto Rubio, e incluso con algunos jugadores del otro equipo, como Alvarado, al que he podido tener la suerte de entrenar, sino que yo creo que los más importantes son incluso a nivel personal, ¿no? Que creo que son tres personas sensacionales, ¿no? Yo creo que eso sea un factor desequilibrante para el resultado del partido. Ya que en el encuentro hay una variante en el equipo. Sí, la lesión de Kai Gil en su rodilla izquierda, ¿no? Tiene una artritis y entonces, pues digamos que esa sobrecarga que tiene nos hace pues tener que darle de baja por una cuestión médica y entonces Cody Topper, ¿no? Que está mejor, pues causa alta y entonces jugará Topper por Gil en este partido debido a la lesión de rodilla que a veces no tiene Kai Gil. Bueno, llevas una semana aquí. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves a los jugadores? ¿Si ya tienes algo decidido sobre Gil o no? Bueno, como todavía tenemos hasta el 20 de febrero la posibilidad de decidir eso, pues es algo que todavía no vamos a decidir. Al equipo lo veo que es un equipo que tiene posibilidades, debemos de mejorar en nuestra concentración, en nuestra regularidad, porque creo que tenemos mimbres para poder hacer un buen sexto. Pero tenemos que mejorar mucho aún si queremos ser un equipo altamente competitivo cuando llegue a la fase decisiva del campeonato. Veo posibilidades siempre y cuando trabajemos con más concentración y tengamos una capacidad de esfuerzo y una capacidad mental mejor de la que ahora mismo tenemos. ¿Vale? ¡Vale!